El 15 de junio de 1990, Alfaro golpeó la puerta de Aaron Wallace, una niña de 9 años quien se encontraba sola en casa en ese momento. La niña la dejó entrar ya que Alfaro era amiga de su hermana. La mujer de 18 años estaba embarazada y se encontraba drogada. Su objetivo era robar dinero para comprar más droga. En algún momento, Alfaro se dirigió hasta la cocina, tomó un cuchillo y luego llamó a la pequeña hacia el baño, lugar donde la apuñaló 57 veces para no dejar testigos de su robo. Luego procedió a tomar lo que fuera de valor para poder venderlo. La mujer fue juzgada y declarada culpable de asesinato en primer grado. Además, fue la primera mujer condenada a muerte en la cámara de gas. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de California.